Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, acá tratando de que se vea la imagen Tranqui, tranqui Tranqui, acomodate No la puedo dar vuelta Yo ahí te veo ¿Vos me ves? ¿Cómo lo venís llevando? Mirá, no es fácil Al principio sí Bueno, me llevó todo La primera semana o segunda La adaptación, digamos, de mi trabajo También porque aparte yo soy profesora de canto Y de inglés Y además, bueno, que yo sé de tocar prácticamente Todos los fines de semana Entonces, para mí Me resultó un poco chocante Tuve que pensar en una readaptación De todo lo que yo hago Y eso me entretuvo Pero, hola, ¿cómo va? Hola a todos los que se están uniendo Pero bueno En definitiva, después de eso Se empieza a hacer un poquito Cuesta arriba Yo a veces tengo que salir para asistir a mi mamá Pero bueno Un poco de paranoia Un poco de paranoia Y también un poco de ver gente Que no, en general no se cuida la gente Uno piensa que se cuida más Yo por ahí se hago con, no sé El guante o con el gormijo Y un poco de paranoia ¿Viste? El spray y esto, ese yo Tenés miedo de fallarle algo Y después ves mucha Mucha gente que no se cuida ¿Viste? Que entra y sale el banco así nomás Y bueno Es para pensar, ¿no? Porque No estábamos preparados nosotros Para que Haya una infección masiva ¿Viste? Entonces Es para pensar Yo sé que es muy difícil Quedarse adentro Pero bueno Mínimamente Si vas a hacer algo Tomar las precauciones ¿Viste? Porque mínimamente eso Lo que veo es que no Que ni eso Porque dicen Bueno, a mí si me pasa Por ahí no me pasa nada Pero el problema es Si se lo pasas a otro Que sí, ¿viste? Entonces Es lo mismo que Que manejar Y que un montón de otras cosas ¿No? Siempre pensé en el otro Tal cual, tal cual Sí, sí Eso de que a mí No me va a pasar nada La verdad que Uno por ahí lo toma Lo toma entre comillas No viendo un poco Lo que está pasando en Europa Que ya no hace descarte Por edades Se ha muerto gente De veintipico de años De treinta años Hoy mismo Se ha muerto gente Muy muy joven Y la verdad que Que el tema está en cuidarse ¿No? Y por más mezquino Que uno sea Estamos a suponer Que vos decís No, a mí no me va a pasar Porque yo soy joven Bueno Pensá en que Si no te cuidás Este Si a vos te llega a pasar Otro tipo de cosa Y este sistema De medicina Está colapsado Tampoco te van a poder Ayudar a vos también Entonces me parece Que La gente lo sabe Están todos muy informados Viste El problema Que lo que ya Cada uno hace Mucho más Veo mucha gente mayor También Viste En la calle Sin Sin los cuidados Que tienen que tener Este Bueno Todavía Falta un poco De infraestructura cultural Y educacional Y de todo De todo un poco Pero esperemos Esperemos que Esperemos que Bueno Viste Que no nos golpee Demasiado fuerte Esto recién empieza El invierno Viste Esto recién arranca Y viene para largo Me parece Sonia Me parece Viene para largo Viene para largo Así que La gente Que bueno Vamos a tener que Redaptarnos En nuestros trabajos Y todo Y seguir ayudándonos Entre todos Dando trabajo Haciendo como si Todo fuera normal Lo más normal posible Para hacer el aguante A esta situación Totalmente Viste Ahí es donde Todos los problemas Que uno tiene a diario Toman un segundo plano Tal cual Tal cual Coincido con vos Soña Vamos a hablar un poco De vos De tu carrera Empezaste muy joven Muy chiquita Hay gente que Incluso hoy en día Miraba a un artista Que tiene 15 años Y que la está rompiendo Pero bueno Arrancaste ya Por los 19 años En Buenos Aires A hacer un poco De música ¿Cómo te decidiste? A plantarte A hacer un poco De música Porque por ahí Los miedos Del ridículo Del che Gustará lo que yo hago ¿Cómo fue esa decisión? A esa vez no tenés miedo A esa vez no tenés miedo Yo a los 17 años Empecé en realidad A tocar en vivo Yo tocaba a los 14 A los 17 Empecé a tocar en vivo Y esa vez no Sí La primera vez Que te subís al escenario Pero después Esa vez no pensás En menos en el ámbito Donde yo Me manejaba Yo creo que La música En realidad Esto de que Sí Tiene una edad Pero para ciertos Ellos discográficos Y para cierto estilo De música ¿No? Para otro estilo De música No tiene edad ¿Viste? Para el pop Yo creo que Para el pop Clásico Y para el rock No tiene edad Hay chicas Hay mujeres Que ya son más grandes Han hecho hits De 40 años Y la verdad Es que la música Si te hacen creer eso Obviamente Si alguien hace trap Seguramente Van a buscar Alguien más joven O algo Pero la realidad Es que no No hay una edad Si hay una edad Si querés firmar con un sello Y te quieren desarrollar Y todo eso Pero después ya no ¿Viste? Porque Pasados los 25 Ya no le servís a ninguno de ellos Así que No por eso Vas a dejar de tocar Me haces preguntarte ¿Cómo te llevas Con los sellos discográficos? Mirá Yo Me llevo bien O sea Es entendible Desde el punto de vista De ellos Y tampoco ¿Viste? Son una ONG Los tipos quieren ganar Y Es un negocio Para ellos Es un negocio De algo que les gusta Pero no es que Es un negocio Entonces Los tipos quieren ganar Hacen sus Cosas Algunas bien Otras no también Y bueno Viste Cada uno que quiera Estoy con una alergia Bárbara Chicos Disculpen Los que quieran Lo aceptan No, no Yo ya pasé por ese lugar Ahora Por ahora No me interesa Pasar por ahí Pero Pero sí Siempre estoy abierta A alguna propuesta Por supuesto Recorriste Muchos lugares del mundo Con la música ¿Cómo ¿Cómo son esos escenarios? ¿No? Porque por ahí Uno los imagino Los ve a través De una pantalla De algún DVD Pero ¿Cómo es vivirlos? Mirá Vivirlo Lo vivís No porque sea Un escenario Diferente Sino porque Es una oportunidad Muy grosa Poder Este Tocar en otro lugar Es muy difícil Llegar hasta ese lugar Es muy difícil Abordar Muchos contactos Que vaya gente Y la realidad Es que me ha ido Generalmente Muy bien Muy bien En los shows Afuera Y siempre Va un show Que está lleno Y otro Que no está Pero eso Es una cosa Que vos tenés Que vivir con eso Convivir con eso Porque eso Es la vida del artista Le ha pasado a todos A menos que te hagan Alegrinada Pero digamos Fuera de eso Le pasa a todos Los artistas Es parte de su oficio Es un oficio Es una profesión Y un oficio Y bueno Y nada Pero fue la verdad Que muy lindo Para mí La sorpresa más grande Me la dio Chile La verdad que me dio Una sorpresa hermosa Lo mismo que Brasil Y bueno Esperemos que pronto Cuando termine todo esto Se pueda volver A generar esta Digamos Esta movida Viste Porque irse a Chile La gente chilena Es espectacular Lo mismo Los brasileros Creo que fueron Los públicos Más Más efusivos Digamos Más lindos Y bueno Después tuve también España Que fue muy bello Y Estados Unidos Que ya Ahí la jugás Un poquito de diferente También me fue muy bien Muy bien Muy bien No lo esperaba Por el género Que yo toco Viste Pero Los latinoamericanos Allá Y los yanquis También Digo yanquis Porque también Me han llamado Este año para ir Que ahora no se va a poder ir Por este tema Del coronavirus Pero bueno Ya se irá Más adelante Sí Tal cual ¿Con alguno te llevaste Más sorpresas Que con otros Quizás? Por ahí el público Argentino Creo que Chile Fue el lugar Que me Mejor Me Me dio La sorpresa Más importante Sí Fue un lugar Realmente impresionante Chile Y el público Chileno Hermoso Estás 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 con Nuevo material Presentando Un nuevo Videoclip Sí ¿Dónde Lo filmaste? ¿Cómo fue la idea? ¿El lugar es espectacular? Lo filmé En Colón Entre Ríos Es un videoclip Que habla mucho Sobre los Sobre A veces Esos loops Internos Que uno tiene Viste Esas vueltas Que uno no termina De resolver Y que siente Que de alguna manera Lo termina Enloqueciendo ¿No? Tratar de dilucidar Eso sin poder salir De ese loop Es muy difícil Y es una saga Que viene con El otro tema Llamado Dejalo ir Que es el momento En que finalmente Uno entiende Que tiene que Soltar Para poder crecer Sí Sí Me parece que Que está buena La saga en sí Me gustó mucho El video Me gustó mucho El lugar Flasheé mucho En el lugar Tremendo Tremenda locación Este Fue un poco Proyectado por vos Fue directamente La idea del director O fue muy No, no Yo se lo dejé Todo en manos Del director Yo soy una persona Que cuando Digamos No es con tanto Con mi música Pero en sí Entrego Cuando tengo Una idea De un tema Le permito Al otro Trabajarlo Le permito Totalmente Que se meta Y que le ponga Parte de su De su impronta Si no Sería Viste Una rompepelota Que estoy diciéndole Lo que tiene que hacer Solamente porque no se Manejar la máquina La verdad que Creo que Hay que confiar En el director Hay que confiar En el productor Y dejarla en manos De él Hacer el trabajo Tal cual Eso es lo que Y creo que Que Rodrigo Alonso Hizo un trabajo Perfecto Digamos Tal cual ¿Te queda algún lugar Personalmente hablando Que te gustaría tocar Dentro del país? Bueno Sí Todo el país Me gustaría tocar En todos lados Siempre me gustaría Ir a esos festivales Tan lindos que se hacen En Gran El Tarahui En Entre Ríos Creo que es O en Corrientes No me acuerdo Donde lo hacen El Cosquín También me ha faltado Me faltan Un par de festivales Que me gustaría Participar Dentro del país Pero bueno Nunca bajo los brazos Nunca bajo Nunca bajo los brazos Con respecto a eso He tocado En muchos lugares Del país Entiendo que la parte De Centro Sur Es la más roquera Es la más roquera Sí El Centro Sur Pero bueno Sí Me ha faltado Chacos Me ha faltado Otros lugares Que también tiene Gente muy topada Sí Sí, sí Tal cual Has venido varias veces A la ciudad de Rosario Lamentablemente No tenemos buena prensa Con el tema del público Dicen que Rosario Es uno de los públicos Más exigentes Dentro del país ¿Cómo te llevaste? ¿Cómo fue tu experiencia Con la gente de acá? El momento cero Fue excelente El momento cero Fue excelente Realmente No pensé tampoco Yo que iba Me costó mucho Entrar a Rosario Y cuando fui Fue como Siete veces En un año Sí Más o menos Me fue muy bien Me fue muy bien Me fue muy bien En Rosario Muy bien en las radios Muy bien con la gente O sea que Fue bien aceptado Bien ¿Tenés pensado Si todo esto Culmina pronto Volver a la ciudad? Por supuesto Rosario es uno De mis puntos preferidos Rosario Tengo algunos Tengo algunos lugares Que son mis preferidos Digamos No por Por menospreciar Otras pero Rosario Bahía Blanca Neuquén Son mis puntos preferidos Realmente También General Roca Son lugares Son lugares donde Pasan cosas Y está bueno Me encantan Quiero Quiero volver Sé hay lugares Que me faltan Me falta un poco Córdoba Me falta Pero bueno De a poco De a poco Hice mucho Buenos Aires Hice mucho Mucho Gran Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Es muy grande ¿Viste? Es tremendo Es muy grande Es interminable Es interminable Es interminable Bueno Córdoba también Es una linda plaza Sí Pero bueno Yo tengo Tengo una plaza muy linda En Neuquén Y me parece que El sur parece que Es el que más pegó Como onda conmigo Así que vamos a seguir Trabajando sobre Sobre esa zona Sonia A la hora de De ensayar Hoy en día Con esto de la cuarentena Y el de no poder Salir de casa ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo Como venís No, estamos descansando Un poco Estamos descansando Un poco Yo estoy componiendo Y estamos descansando Un poco Porque la verdad Que a los chicos Mal no les viene Porque los venía Paleando mal Veníamos tocando Muchísimo Estaba muy cansada Muy cansada Estábamos muy agotados Pero no le decíamos Que no a nadie Y veníamos tocando Una barbaridad Así que nos vino bien Pero estoy componiendo ¿Y en qué te ayuda Esto de De la cuarentena Componer? ¿Te inspira un poco más? ¿Agarrás otros horarios? No, no Por ahí me queda Un poco más De momentos Dentro de mi hogar Justo estoy pasando Un momento Particular De personal De mi vida Que tampoco Están quietas Pero La realidad Es que Cuando sale Sale la canción ¿Viste? No es porque Hay cuarentena O no hay cuarentena Cuando la canción Sale Sale Es así Bien Y a la hora De escuchar ¿Sos de escuchar música? Porque hay artistas Que por ahí No nos escuchan ¿Eh? Como tengo gente Ahí que está entrando Amigo Sí, sí A poquito se van sumando A poquito se van sumando Sí Te preguntaba Si sos de escuchar música Si tenés artistas favoritos O no Hay artistas Que por ahí No les gusta escuchar Y es respetable Y hay artistas Que no Que se nutren De diferentes tipos De música Como para poder También Abrir un poco En la cabeza Yo escucho Yo escucho Todo tipo de música Guille Yo escucho Todo tipo de música Por ahí Estoy en un momento Donde escucho Más una que otra Pero estoy muy abierta En ese sentido Pero sí Bueno Por supuesto Tengo mi amor En los Ramones Escucho mucho de Clash Y en este momento Estoy escuchando Mucho hip hop ¿No? Estoy mucho con hip hop Y también le estoy dando Un poquito al rock nacional Sí ¿Qué escuchabas en nacional? Bueno Me gusta prender la radio Y ver qué está pasando ¿Viste? Pero en nacional Yo tengo mis bandas Que siempre fueron mis predilectas Las pelotas Humo Divididos Cerati Ataque 77 Esas fueron siempre mis bandas Que siempre amé Sí, sí, sí Creo que en esas coincidimos todos Los que nos gusta el rock nacional Sí Sí, me gustan mucho Son bandas que me gustan Parque inicialmente ¿Te gustaría compartir escenario Con alguno de ellos? Bueno Con Leo Compartí escenario Con Leo De Checo De Ataque Compartí Sí, por supuesto Que me encantaría Compartir escenario Con alguno de ellos No No cabe la menor duda Tengo fe Que en algún momento Va a pasar Sí Seguramente que sí Seguramente que sí Y estas composiciones Este ¿A qué te inspiran? Digo Por ahí O sea Porque cada persona Es un mundo diferente Y a la hora de componer Los artistas también A medida que uno va Va entrevistando Se va dando cuenta De que cada uno Va escribiendo Cosas diferentes O sea Te toca Te toca escribir Partes personales Historias personales O quizás Te vuela la cabeza Para otro lado Algo imaginario O algo que pasó Con un vecino No, lo que pasa Lo que pasa es que Para mí Decir que algo personal Es Creo que todos Pasamos por lo mismo En algún momento De la vida Yo estoy convencida De eso Entonces, viste Mi momento personal Ahora es el momento Personal de otra persona En otro momento Entonces Lo que estoy expresando Son momentos de la vida Y en general Algunos temas Más esperanzadores Otros no Son más oscuros Y No sé bien Qué va a pasar En este próximo disco La verdad que no sé Hacia dónde va enfilando Esta vez Me está pegando Mucho más Por empezar por la música Más que por la letra Así que veremos Cómo Cómo la letra Se va a ir armando Aparte tengo una vara Muy alta Viste El último disco Es un disco Que estuvo nominado A los Carlos Gardeli Es un disco Que está Muy arriba Y va a ser difícil Pasarlo Se ponen Como esa vara Eso es Es un premio Muy lindo Estar nominado Y sobre todo A un premio Como este Pero después Es Como más cuesta arriba El próximo disco Seguramente Seguramente que sí Seguramente que sí Seguramente que sí Sí, sí, sí Sí, porque uno Sabe que hay un momento En que empieza a bajar Pero Yo no quiero que sea este No, no quiero que sea No, creo Trato de que mis discos Sean bastante diferentes Uno de otro Por lo que Por lo que vengo Escuchando De vos Estás en En pleno Crecimiento Musical Hoy en día Se abrieron Muchas puertas De diferentes Sonidos Que ya no es No está tan Encasillado Todo Y que hay una Apertura De cabezas Muy grande Y muy interesante Entonces Se empiezan a abrir Huecos Que quizás antes No había En un montón De escenarios Y en un montón De frentes Entonces me parece Muy interesante Sí En este momento Igual yo soy una persona Más de Viste Cabeza dura En el sentido De crear De generar Proyectos El año pasado Hicimos un proyecto Que se llama La Poderosa Donde Donde le dimos lugar Para que trabajen Las mujeres Para que tengan Más espacio Para el laboral Para que vendan Sus emprendimientos Y que también tengan Espacio para tocar Más espacio para tocar No era que Me pareció Que todavía Y no por nada De bronca Ni nada Por el contrario Pero Viste El lugar De la mujer Emprendedora Es muy jodido Viste Es muy 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 jodido Y hay muchas Chicas Emprendedoras Y me pareció Como algo lindo Como para que crezca Y tuvimos Una aceptación Muy linda De parte de cultura Pero bueno Con todo esto Se nos frenó Así que vamos A esperar un poquito más Para que podamos Hacer crecer Crecer a la poderosa Que es un movimiento Que intenta Que todos Podamos estar ahí Comenzó Con un movimiento Donde están las mujeres Pero la realidad Es generar más trabajo Para aquellos Que más lo necesitan Digamos Como No como sector Socioeconómico Sino como sector Digamos De género ¿No? De género Tanto la mujer Bueno En su momento Yo lo charlé Esto nadie lo sabe Pero también Digamos Vamos a hablar De los De los trans Y un montón de gente Que se ve muy Muy en la oscuridad De la sociedad Y la verdad Que no pasa En todos lados Viste Nosotros tenemos Que tratar De integrar Para que la sociedad Se haga fuerte ¿No? Y dejar de Hacer la fiesta De Bueno Por un lado Esto Solo mujeres Por otro lado Solo Gays Por el otro lado Solo No Hay que integrar Y bueno La poderosa La idea de la poderosa Era eso ¿No? Comenzar Como Empezar a integrar Para que Para generar fuerzas En la cultura Sí Sí Vos sabés que Te escuchaba atentamente Y está Está bueno el planteo ¿No? De empezar a A unir Porque la idea Es que Es que todos tengan El mismo espacio Y el mismo lugar Pero si cada uno Va por su lado Eso en algún momento Se va a tener que empezar A unir Y va a ser más complicado Claro Por eso es una idea Integradora ¿No? Empezó como Sabemos que La mujer Muchas veces Nos guste o no Nos guste o no Cuando Cuando A veces Tienen problemas Para separarse O para formar Una familia O para lo que sea Por un tema Económico Y bueno Es importante Que también Tengan un espacio Donde ellas Puedan emprender Y trabajar No solamente Viste Yendo a un refugio Porque No todas Van a hacer eso Entonces hay que tratar De generar Esta independencia Para que Para que sea más justo Para todos Para el hombre Para la mujer Básicamente Es así ¿No? También el hombre Que por ahí no quiere estar Pasando la situación Que pasa Y se la tienen que bancar Porque no se pueden separar O sea Lo que tenemos que tratar Es de generar Que todo Que sea Ecuánime Para todos ¿Viste? Coincido Coincido plenamente Ojalá Podamos ver Este Próximamente Y no muy lejano Festivales grandes A nivel país Con una fusión Importante De artistas De De todo género ¿No? Bueno Eso es lo que Inecemos con La Poderosa Chiquitito Pero bueno Esperemos que alguien Nude pelota Y podemos Llegar a más grande Nos dieron pelota Más del Del lado del norte Del país Vamos a ver Cómo Vamos a seguir Después de todo Este coronavirus Muy loco Lo que decís Porque viste Que por ahí El norte Está como Marcado Como muy patriarcal Como Muy feudal Y por eso mismo Yo sé que Están necesitando eso Y creo que Hay políticos Algunos que están Intentando que pase algo Y bueno Vamos a ver Si se da Bien 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 Interesante propuesta La verdad que Bueno En cualquier momento Te vemos Haciendo un mega festival De tres días Con un montón de artistas De diferentes géneros Estaría bárbara Ojalá 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 Dios te escuche Sí ¿Por qué no? Dios te escuche ¿Por qué no? Porque la verdad Que hay gente Que vive en la oscuridad Y no No debería No debería ser así En absoluto En absoluto Para nadie ¿Pensás que También un poco Ahí le estoy pasando A mi canal de YouTube Por si quieren ver El videoclip A la gente Ahí lo tienen ahí Perfecto Pasado entonces Sonia ¿Pensás que tiene que ver Un poco Los medios de comunicación Con todo esto De vivir un poco En la oscuridad Algunos artistas Y demás No Es un tema cultural No No Eso va a crecer Va a evolucionar Por su cuenta ¿Viste? Va a ir evolucionando A medida que todos Nos podamos poner de acuerdo ¿Viste? Pero lo que pasa Es que tantas trabas De políticas económicas En general Y ahora con esto Hacen que todas estas cosas Tiren para atrás ¿Viste? Pero yo creo que Va a evolucionar Va a evolucionar Sí Digamos Nosotros no tenemos otra Yo sé que Lo estoy diciendo De un lado muy optimista Y te digo que dirás Que soy bastante pesimista En otras cosas Pero Creo que a los malos No le queda otra Que evolucionar No le queda otra No queda No hay otro No hay otro camino Entonces Digamos Yo no le puedo decir Al otro Si está bien o malo Que hace con su vida Con su vida Sexual Y todo eso Eso es estúpido ¿Viste? Entonces Es como Estamos luchando Por un poco Para que las mujeres Toquemos Y la verdad Sí, claro Por supuesto Tenemos que tocar Tiene que haber un cupo Pero qué estúpido Buscar un cupo ¿Viste? O sea Vamos muchachos O sea Porque hay que buscar un cupo O sea Somos personas Que estamos haciendo música Hasta eso ¿Entendés? Suena ridículo Pero bueno Gracias a Dios Hay gente que se ocupa Y bueno A partir de eso Comienza el movimiento Yo vengo tocando Hace mucho tiempo Ya igual Sí, creo que Venís viendo La evolución Desde adentro Sí, sí, sí Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Sonia ¿Qué opinas De esta De esta cuarentena? Salimos un poco De la música ¿Cómo ¿Cómo ves al mundo? ¿Cómo ves al país Plantado en esto? ¿Cómo ves a la gente? Si bien veníamos Hablando un poco De que quizás La gente no se está cuidando Como debería Y que hay gente Que lo está subestimando También acá en el país Pero quiero saber ¿Cómo ves Esta movida? ¿Cómo ves al planeta? Que empezaron a aparecer Animales Que Que no se veían Hacia tiempo Que se empezaron A cristalizar las aguas Que empezaron a bajar El esmoca Dentro del aire Y es obvio ¿Viste? Es obvio Nosotros Todos los días Lo hacemos mierda Igual cuando salgamos De vuelta de la cuarentena Vamos a volver a A hacer mierda Todo Pero digo Por lo menos Va a quedar Sí Por lo menos Va a quedar Un Quede un 15% De gente Consciente De lo que pasó Y lo que se ve Y de lo que respirás Y de lo que oís Es un montón Estamos hablando De mucha gente Y lamentablemente Se tuvo que llevar Puesto una barbaridad De gente Como para que Empecemos a entender Este Como para que Empecemos a entender Lo que está pasando Porque siempre queda Por ejemplo Si pasa en África Nadie se da cuenta ¿Viste? Ahora no le pasó a África No le pasó a África No Está pasando en todo el mundo Entonces ahí Sí se dan cuenta ¿Viste? Entonces ahí cambia la mano Y bueno Ahora le tocó el culo A los que Nunca les pasaba nada Y eso nos incluye A nosotros también Entonces vamos a tener Que empezar A entender Que no somos Omnipotentes ¿Viste? Estamos muy frágiles Ante la naturaleza Muy frágiles Ante la naturaleza Nos conviene Respetarla Y cuidarnos Y pensar en el prójimo Que esa es la parte Más difícil nuestra Digamos Esto de No me cuido Entonces no cuido al otro Esa es la parte Yo creo que ese es el desafío Que nos tiraron Nos mandaron de arriba ¿Viste? De arriba ¿No? Sí ¿Cómo te llevas Con las redes sociales? Bien A veces me dedico más Otras veces me dedico menos Trabajo mucho también Por internet No me gusta Me cuesta mucho Esto de la entrevista En vivo Filmarme Me cuesta mucho Filmarme Me cuesta mucho No me gusta No es que no me gusta Me encanta salir en vivo Tocar Me gusta el vivo Estar ahí Me cuesta mucho filmarme Sé que los chicos Hoy se filman Haciendo cualquier cosa Hasta lleno de baño Y es admirable ¿No? Como con la naturaleza Algo que lo toman Pero Igual Viste Bueno No voy a hacer eso No me voy a hacer un reality De mi vida De igual La manera en que editan Y que hacen las cosas Voy a decir Dios mío A mí me cuesta Abrir Un cosa para grabar Está bien Es una generación Tiene otras herramientas Las vive de otra manera No les tiene miedo A la distancia Porque ellos la unen A través de esto Pero bueno Hay que tener cuidado Porque yo siempre digo Y quiero Ahí ir tirando un mensaje Con esto Que hay que tener cuidado Porque en realidad Estamos siendo muy segmentados Bueno me puse muy profunda Pero es importante Estamos siendo segmentados O sea Hoy YouTube Y todos los medios Facebook Instagram TikTok Lo que sea Saben como segmentar Y a qué público ir Y saben qué mensaje mandar Y hacia dónde llevar a la gente Y dónde separarlo Y qué decirle Y qué no Y qué van a aprender Y qué se van a interesar En aprender Y qué no Entonces Ya el monstruo No es tan fácil de ver Antes venía de una línea Por ahí política Ahora ya El monstruo está Está disfrazado De muchas Con muchas caras Y no permite No permite ver De dónde viene Entonces Este Yo Me adhiero También que hay cosas Que yo no sé Y los chicos Hay cosas que no están Aprendiendo Que no saben Y que no les va Y que Y que les va a ser Muy fácil ser manipulados Si no la saben Entonces Hay que tener cuidado También con las redes Hay que tener mucho cuidado Con las redes Tal cual Soña para ir terminando Para ir terminando Consultarte Cómo Cómo vas a retomar Cuando Cuando esto vuelva Medianamente a la normalidad Tus giras Tus formas De empezar a tocar De nuevo Y bueno Cuando vuelva Vuelvo Viste Qué sé yo Qué va a pasar No tengo ni idea Hay que esperar A que los bares Abran A que sobrevivan A que les den Una oportunidad A que los aflojen Con los impuestos A que les dejen Sobrevivir Porque sin ellos Tampoco estamos nosotros Viste Nosotros somos Simbióticos Nuestro trabajo Nosotros nos necesitamos Así que Vamos a tener que trabajar Mucho en conjunto Los bares Y los músicos Para que Y la gente Porque es importante Que la gente apoye Estas movidas Porque si no Cuando un país Pierde su cultura Y nosotros Tenemos una cultura Muy especial Y muy piola Es una mierda Así de sencillo Es una mierda Dependemos De que vengan de afuera Y nosotros tenemos Con qué alimentarnos Entonces Lo ideal es que Ojalá Pueda hacer muchas giras Y muchas cosas Pero vamos a esperar A que pase Este primer Instancia Que Parecería ridículo Hoy pensar En cuándo voy a tocar Cuando está pasando Todo esto Ganas no me faltan Yo pienso que Para septiembre Vamos a estar afuera Tocando ya Pero bueno Este A ver A ver A ver Dice Quizás Por ver No se abusen Tanto Los bares De los músicos De los músicos De los locales Sí Es verdad Hay gente Que se usa Hay muchos bares Que se usan Y también Voy a jugar A doble parte Los bares Las bares Necesitan Que Para funcionar No siempre tienen A la gente Que viene sola Al bar Sino que Necesitan Que Que se Trabajen De algo Que tanto El bar Como los músicos Muevan Gente ¿No? A veces te pasa Que el bar No lleva a nadie Y pretenden Que el músico Haga todo Y a veces El músico Pretende Que el bar Haga todo Y que No La realidad Es que tiene Que haber Un porcentaje Que por ahí El bar Usa un pequeño Para pagar La sonidita Y después Que el músico Pueda ganar algo O que pueda ganar De tocar en vivo O si elige No hacerlo Bueno Si quiere tocar gratis Que toque gratis Pero digo El bar El músico También tiene que moverse Para que la gente Pueda ir a verlos ¿Entendés? Porque Sin su gente El bar No paga el alquiler Y no le paga A sus trabajadores Entonces Es un trabajo De ambos ¿Viste? Hay bares Que te tratan bien A los músicos Hay bares Que no te tratan Como el orto Yo creo que Mientras mejor Tratas a los músicos El músico Más gente va a llevar Eso es lo que El tipo del bar Tiene que entender Y después Por otro lado Sí, ¿viste? Cuando le ponen Un precio estúpido Por ejemplo Te ponen un precio Cuando vos haces el cálculo Te das cuenta Que te está cobrando El 70% Del local lleno ¿Viste? Pero flaco Para Se te está llevando El 70% Del local lleno Lleno Imagínate que te lo lleno Tampoco Yo no voy a hacer el laburo Para que vos mantengas Todo O sea Igual Hay que hacer los números Chicos Hay que hacer los números Porque los números Porque los números existen Y no hay que dejarse De volviar Que aparte Es una relación Muy simbiótica Bar-artista-artista-bar Es una relación simbiótica Porque los dos Se van necesitando En el mismo momento Entonces me parece Que estaría bueno Que se lleve Un común acuerdo En que las dos partes Ganen Porque también El lugar Necesita del artista Para poder Solvertar algunos gastos Y el artista Va a tocar Porque sinceramente Necesita plata Y también Al margen del gusto De tocar Y que sabemos todos Que el artista toca Porque tiene gusto Y le gusta hacerlo Este Me parece que cuando toca En vivo También toca Para ganar algo de plata Y pero ¿Sabés lo que pasa? ¿Quién paga La sala de ensayo? ¿Quién te hace profesional? El tiempo ¿No ves? Tal cual El tiempo que vos Tenés que pagar La sala de ensayo Y te dedicarte Sin guita No lo podés hacer Entonces Es verdad El arte El entretenimiento Es un trabajo Imagínate esta cuarentena Si no hubiera música Y no hubiera películas No hubiera actores No hubiera directores No hubiera todo eso Que somos todos artistas ¿Qué carajo Hacia la gente? Olvídate Se suicida más A la gente Somos importantes También Tal cual Tal cual Sonia No te robo Más tiempo Te agradezco Te agradezco Muchísimo Esta entrevista Estos minutos Que me has dado Ojalá Cuando vuelvas A Rosario Cuando todo esto Se levante Podamos hacer otra nota Pero cara a cara Dale Por favor Bueno Cuando voy a ir Voy varios días Porque hago muchas notas Así que Los quiero un montón Los quiero un montón A ustedes Rosarinos Voy a ir Y vamos a pasarla muy bien Como siempre Sonia Un placer Muchas gracias 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 Adiós Hasta luego Chau 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 Chau